El motor ya quedó listo, ya lo quitaron y todo? Todo, todo, ya lo manejamos bien masi El motor ya se llevaron el fijado poniéndolo? Ya, ya esta, ya, 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 ya esta Ya van a poner estéreo todo araña, todo Para el azul Quien va a hacer? La blanca porque no es el rostro? La piso ya, el refirio es el azul Hay que tirar una Aquí cuando lo pelecamos, aquí para adentro Allí estamos sin nada Oye, va a quedar el polo pedo solo ya Eh? La piso ya Si El motor ya está chingazo, 2007 Un taco Todo de agua, todo de agua, ya ya se me pusieron? Eh? ¿Cuánto lo pusieron el motor? Ya, 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 ya lo pusieron? Ya voy a ver No, tu afín, se me van cuantos El perro va todo, déjalo con la planta o que? Es el tachi El tachi No, wey Es el tachi No, wey No el tachi ¿Está bien? ¿Eh? ¿Qué es sufrir ese? ¿Este cuesta perro para...? ¿Digan un millón de pesos? ¿Para esperar a los perros? Yo necesito que los perros se encuentren. ¿Sí? ¿Es suprime el cauto o qué? Sí. ¿Está oye no?